Y seguimos con denuncias en Bucaramanga porque atención, una niña de seis meses estuvo a punto de morir por la caída de un muro sobre la habitación en la que vive. Este caso se registró en el barrio La Feria de Bucaramanga y allí se encuentra Iván Ávila. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes compañeros. Los saludo a esta hora aquí desde el sector occidental de la ciudad de Bucaramanga en el barrio La Feria, en donde anoche tras las lluvias que se generaron en el día de ayer en parte del área metropolitana de la ciudad, pues se cayó un muro de aproximadamente tres metros sobre uno de alto y esto afectó a una familia que en la parte baja dormía. Hacia las 10 de la noche la familia Ríos Prieto descansaba en su residencia en el barrio La Feria de Bucaramanga cuando de repente vieron cómo de su techo se desprendían piedras, ladrillos y pedazos de teja, producto de la caída del muro que su vecino estaba construyendo. Allí dormía la pequeña Isabela de seis meses junto a su mamá. Y lamentablemente se nos afectó demasiado aquí con las niñas, nos ayudaron por el hospital, se afectó la mamá y el papá. Pues debido a las lluvias, pues un muro que estaba hace poco construido se evilitó y se cayó sobre una casa. La pequeña Isabela en estos momentos se encuentra recluida en el Hospital Universitario de Santander a la espera de una cirugía plástica que requiere para curar las heridas que recibió. Una niña fue lesionada, por lo cual estuvimos anoche pendientes con mis hijos de que no les pasara nada y que necesitaban. Y estamos aquí pendientes a ver qué les podemos ayudar, en qué les podemos colaborar a la familia. La recomendación de las autoridades es estar muy alerta ante cualquier situación en los sectores que se han identificado como vulnerables. De igual manera en los lugares que se presentan obras de construcción, pues ante las lluvias podrían generar algún tipo de afectación.